Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Noticias 1A. Rochi López, la fotoperiodista pereirana, expone sus fotografías en diferentes sectores de la ciudad. Pues va a realizar una subasta para con ese dinero poder llevar a Pereira al exterior. Del 10 al 25 de octubre, la cónsul de Colombia, el Zagladis y Fuentes en Nueva York, quiere a través del talento fotográfico de Rochi López, mostrar el desarrollo y lo mejor de Pereira en el exterior. Algunas zonas aéreas, mostrando la ciudad, la pujanza, el civismo, las niñas lindas, los niños lindos, tenemos sitios icónicos de la ciudad, representativos, el Consejo, el Parque Guadalupe Zapata, el Parque El Lago. Por estos días, estas fotografías recorren centros comerciales y lugares destacados de Pereira en exposición para propios y visitantes, las cuales el próximo 2 de octubre serán subastadas en el Club del Comercio de Pereira para poder financiar el viaje de esta reportera gráfica con las mejores fotografías de Pereira en el exterior. El 2 de octubre voy a hacer el Club del Comercio a las 7 de la noche una subasta fotográfica. Vamos a subastar la exposición fotográfica que ha estado en diferentes partes de la ciudad para poder ir a Estados Unidos a vender la ciudad. Esta subasta será de puertas abiertas al público en general.